Estamos transformando Barrio El Panal con una inversión de más de 120 millones de pesos del programa Hábitat del Gobierno Nacional. Estamos haciendo cloacas, cordón cuneta, veredas comunitarias, iluminación LED y un núcleo de integración y desarrollo de oportunidades. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos con obras en toda la ciudad. Estamos haciendo obras. Estamos haciendo historia. Municipalidad de Marcos Juárez. Municipalidad de Marcos Juárez